sitio espectacular y esta pared de pedra espectacular qué espectacular sitio sólo 8 qué espectacular qué pared de pedra a ver chavales espectacular espectáculo del bueno espectáculo muy guapo esto sabes para lo que es para las vías ferratas y esto sabes hay un palo y mitad el camino que no vea vía ferrata espectacular mirad de pedra me 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 me